¡Ah! Es el fin de la condena del planeta Sufriréis la ira del tiempo y el mar Cuando el mar se rancó en el cielo Cuando el mar se rancó en el cielo Cuando el mar se rancó en el cielo Es la hoja de muertos hasta el sol ¡Ah! 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 Soy el próximo de junio Un beso nuclear Cuando el río estero y volví a Roma a punto de ¡Ah! 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 Es hora de volver junto a quien soy Y me encanta jugar para cantar Alamos de un rayo azul Quiero pilar tu estrellas de estrellas Y la vida a la luna llena Ni que decir mañana el pasado Que me moriré de al lado Quiero contar a patos sonrisas Tengo que caer el viento y la brisa Quiero tirar paredes del alma Para muerdar mi vida de calma Quiero contar a patos sonrisas ¿Qué? ¡Oh! ¡Existen pura! ¡Ata! Cuando el mar cura todo el hielo, cuando es una aniquilación, cuando el costo es de niña y de hielo, se ahorra de vuelta en el sol, cuando vuelan el pelo a robar, cuando se vean lo que se va, cuando vuelan el pino a veras, cuando vuelan el amor a bailar. Cuando el mar cura todo el hielo, cuando vuelan el pino a veras, 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 cuando vuel Gracias.